Vamos a tener que demostrar más adelante. Recordarán ustedes que hace una semana aproximadamente se conocía del asalto a una planta recicladora en el Alto Paraná. Hubo avances en la investigación para dar con los responsables y se produjo un allanamiento en el cual fue detenido un hombre, quien sería uno de los presuntos asaltantes. En poder del mismo hallaron evidencias relacionadas al caso y la motocicleta que utilizaron para escapar del sitio. Aparentemente dos personas ya habrían sido identificadas. Lo que se tiene hasta ahora de acuerdo a las imágenes del circuito cerrado es que primero ingresaron sin tapabocas, fueron alertados por el guardia de seguridad y luego cuando retornaron ya volvieron con el casco protector y armas de fuego donde redujeron a los funcionarios y se alzaron con una importante suma de dinero. Hay notas con el oficial interviniente que investiga el caso, Rodrigo Roa. Se procedió a la detención de un ciudadano de nombre Adolfino Castruccio. Él mismo cuenta con varios antecedentes penales por robo agravado. Y según investigaciones que estaban llevando personales de este departamento, dan cuenta que dicho sujeto fue uno de los que perpetró dicho asalto en fecha 07 en perjuicio a la empresa Brasur. Se incautó una motocicleta que presumiblemente fue utilizada para el hecho. Así también se procedió a la incautación de hojas de cheque perteneciente al banco de UDA de la empresa Brasur.